Si llegamos a cualquier lugar, menos a la derecha, pues era A mí no me interesa lo que dice, la verdad es que yo estoy opinando lo mismo que la gente opina, yo creo que el jefe es un pesado Yo quisiera que usted dé la cara un día aquí para nosotros y que de pronto, si tiene algún fastidio hacia mi persona, que me hable en mi cara Yo no aguento más escuchar su voz, yo no aguento más usted, yo no aguento usted hablando que yo no soy una buena competidora Yo creo que ya era hora de que alguien diga las cosas Es malísima en esa prueba, ¿Habla bien qué? Es malísima en esa prueba, ¿Qué puedo hacer? Yo voy a hablar bien A ver un ratito, un ratito Por favor señorita Señorita no, señora para usted Bueno señora, señora Creo que el jefe se está pasando un poquito de la raya con Paloma, yo creo que no todos tenemos siempre los días felices y no siempre estamos ganando Y cuando uno pierde no le gusta que te lo estén refregando Y creo que Paloma se siente un poco mal por eso, ¿no? Y le está respondiendo Y eso que Paloma siempre para feliz, ¿no? Es raro que se moleste A mí me parece bien el jefe, el jefe también me llega hasta la coronilla ya Demasiado repotente, sinvergüenza Yo quisiera saber qué que es para subirlo al ring Me encantó porque se ponía, se enojaba de verdad Estaba con la vez, no sé Sí, Paloma, hoy día le dijo toda la cara del jefe In your face El jefe lo que pasa es que tiene muchas preferencias, manjas, entonces como También Rubias, de hecho De hecho, por eso hoy día yo he decidido ser rubia, manjas, y tener que hablar así Yo sí veo que a veces el jefe es poco que le corte el vuelo a Paloma Paloma quiere volar y el jefe le agarra la ala y la frena por ahí Entonces por ahí puede estar un poco frustrada ya en acumulación ¿Lo has visto en persona al jefe alguna vez? No, la verdad que no ¿Cómo te lo imaginas al jefe? Yo lo imagino con granos, la verdad que sí Con granos Porque él habla tanto de Jengo que yo creo que, bueno, sí, él debe tener unos granitos Mira, para empezar, yo creo que es un chato cabezón, panzón, con granitos Entonces por ser cabezón le entra un montón de estupideces como ahora Lo que pasa es que el jefe tiene, o sea, días, ¿me entiendes? Es así medio bipolar Entonces agarra y tiene mucha empatía con una persona Y eso no puede ser Entonces lo que tiene que hacer es tratar de ser más objetivo Porque ser jefe, manjas, y ser jefe es como Dios Y si es Dios, no se juzga Y todos somos iguales en esta tierra Una persona que se esconde y nunca da la cara es un cobarde Pero el día que dé la cara el jefe, ahí vamos a ver si se atreve a decir todas estas cosas Me encantaría verlo en el set Estamos grabando, ¿no? Oye, hermoso, precioso, el jefe es único Ya cortamos ¿De acuerdo? Bien pesado y no puede perder Algunos a veces se chipotean y el otro molesta, ¿no? Mierda, ya Y esa luz roja Apáme la cama Oye, no es por nada, pero ya parecía Monique Pardo, ¿no? Monique Pardo es...